El productor de LTC Noticias, Andrés Lebro, indagó sobre este congreso que se está llevando en la heroica. Habló con la doctora Luz Marina Arango, presidente de Andina Link. Andina Link es una feria que congrega todas las telecomunicaciones de Latinoamérica. ¿Qué son las telecomunicaciones? Aquí tenemos operadores de televisión por cable, operadores de telefonía, operadores de internet, que hoy con la convergencia todos vienen siendo uno, son telecomunicadores. Reunimos en expositores todas las empresas del mundo que quieren venir a ofrecer sus productos al mercado latinoamericano y a los canales de programación que venden los contenidos para todos los canales de televisión. ¿Pero cuánto tiempo lleva Andina Link? Estamos 26 años, acabamos de... este año estamos la vigésimo sexta versión. Esperamos, Dios quiera, seguir otras vigésimo sextas versiones más. Este año ha sido un poco tormentosa por todo lo que se ha presentado globalmente en el planeta. Pero bueno, afortunadamente pudimos salir adelante, se pudo hacer el evento y la gente respondió a la convocatoria. Y finalmente, Andrés Lebro, en nombre de todo el equipo de Elite Chía, agradeció la entrevista y el acompañamiento de Andina Link. Muchas gracias. Yo debo agradecerles a ustedes que aceptan la convocatoria y vienen y nos acompañan y nos respaldan. A ustedes son los que les debemos dar las gracias y un saludo muy especial a todos sus televidentes.